Hola, yo soy Avirazán, canalizador del Grupo Pirámide, prácticamente desde hace 15 años, quienes me han dictado absolutamente cualquier cantidad de textos, mensajes, y quienes me hicieron el inmenso favor de entrenarme para realizar limpiezas de energía de personas y domicilios. El tema del día de hoy es el papel de los cambios en nuestra vida, canalizado por uno de los guías espirituales de una ciudad cerca de la frontera con Estados Unidos. Yo tuve contacto con los guías espirituales de esa ciudad hace 12 años, y uno de ellos, llamado André Mané, me hizo el dictado siguiente, Ellos son espíritus invisibles. No se enganen aquellos que consideran al mundo ya hecho y definitivamente concluido, pues a la vuelta de unos cuantos años, las piezas del rompecabezas humano habrán variado en una forma sustancial. Quienes quisieran que el mundo se detuviera, no lo pueden detener ni aún por un momento en sus propios pensamientos, ideas, pretensiones a futuro de su pensamiento. El mundo que se detiene es como el agua que no fluye, y estancada deja de ser sana, comenzando un proceso de degradación que la lleva a corromperse. El mundo humano no se corrompe por el estancamiento, pero es una forma de decir que el continuo movimiento, el continuo ir hacia desarrollos nuevos, la fuerza sustancial que da la vida a todo lo que somos, y cada uno de nosotros y ustedes. Los seres espirituales vamos siempre en pos de algo por venir, no podemos quedarnos donde estamos, tenemos siempre que se llegue en el camino a donde quiera que nos lleve. Los seres espirituales no somos hijos del tiempo, sino más bien acunamos el tiempo en sus variadas modalidades para que nos entregue los frutos que cada cual necesita y requiere para sí mismo, y cada comunidad humana tiene un tiempo que le es propio. Hay comunidades en el mundo en donde los hombres van a marchas posadas, pero marchan al fin. Otras simplemente vuelan, pero concretando tampoco, que casi por sistema tienen que reconsiderarse desde su primer paso, pues carecen de una definición específica antes de emprender sus caminos. Aquellos que marchan en contracorriente, que sostienen las nuevas ideas y proponen las nuevas iniciativas, tienen que echar a andar inmensos e inconmensurables mecanismos colectivos, y en eso se les va la vida, para que otros que con ellos se identifican, vengan a la humanidad a dar concreción y forma a aquello que en algunos casos fueron inicialmente solo ideas, más o menos claras, de mundos por venir. Los mundos por venir siempre se están gestando, y cada día que pasa un mundo por venir se destruye, pues quienes los impulsaron ya no tuvieron fuerzas para concretarlos. Los mundos por venir son herencia de todo ser espiritual e individual, más no por ello quienes cabilan sobre los mundos, carecen de importancia o dejan de ser necesarios, pues ellos son los recreadores de los mundos ya descubiertos, y reemprenden segundas y terceras versiones y intelectualizadas de esos mundos. Los poderes de descubrir son mundos que ya están en algún caso, son versiones remodeladas y reemprendidas de mundos que ya existieron, existen, pero a las que se le da una versión más completa y efectiva, o a los que la versión que se le prime, viene a generar toda una nueva cauda de modificaciones, más que sustanciales. Los mundos por venir siempre están en espera, de que algún evento los saque a flote, y los concrete como realidades. En su mundo humano, cada mundo que surge genera por definición, una conmoción, y no puede ser de otra forma, pues la conmoción es en cada mundo, como el escuchar el disparo de una vertiginosa versión, de lo que podrá desencadenarse en algún futuro. Los grandes instituidores de mundos, son a veces tan diferentes a los humanos que los rodean, que casi no pueden interactuar como personas normales, en ocasiones son ermitaños y demasiado retraídos, en otras ocasiones son tan concentrados y profundos, que una sola conversación con ellos, entrega más perspectiva que un libro completo. Los grandes provocadores son en realidad quienes vienen a tantear el terreno, si es suficientemente sólido para que entren después de ellos, o poco tiempo después, aquellos que de suyo sí vienen a echar a andar una nueva realidad, quienes se oponen por sistema a cualquier modificación, lo que hacen es estancarse a ellos mismos, a tal grado que pierden oportunidades preciosas en lo personal, pero que a la vez tienden a quitar tiempo, y retrasar la instauración de cambios, más que necesarios, o hasta imprescindibles. Querer detener el paso de los cambios en cualquier mundo en que se muevan espíritus libres, es peor que querer tapar el sol con la punta de un alfiler, no lo logran, y sin embargo creen a veces haberlo logrado, por la cantidad de persecuciones que han emprendido, en contra de aquellos que abrazo partido, han luchado mañana, tarde y noche, y entregando hasta la sangre de las renas, o dar a la humanidad versiones más aceptables, para realidades que ya se habían desactualizado, o que ya se habían vuelto no viables. Querer tapar el sol con la punta de un alfiler, es sin embargo el deporte preferido, en todos y cada uno de los ámbitos humanos, donde medra el puro interés meramente material, porque aquellos que detentan la riqueza, no aceptan que nadie entre en sus dominios. Querer tapar el sol con la punta de un alfiler, también resulta especialmente redituable, desde el punto de vista de la oscuridad espiritual y material, pues quienes perpetran atentados, contra todas las libertades, encuentran una delicia, retrasar las innovaciones y los cambios, por más urgentes e indispensables que sean. Ellos son como los tapones que no dejan que el agua llega, a donde debe entregar toda la potencia de la vida. Son como patéticos retrasadores de sí mismos y de los demás, que en lugar de permanecer encendidos, gustan de autoapagarse y quedarse así indefinidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!